En una conferencia de prensa, el presidente de Fénico Taxi, Vidal Almendares, y el gerente de la aplicación de taxis, RAI Nicaragua, lanzaron un convenio con el apoyo del Instituto de Defensa del Consumidor, INDEC. Hemos estado trabajando con el equipo de RAI Nicaragua, donde tenemos aquí al compañero Ronaldo López, que es de RAI, una aplicación nicaragüense, ellos son jóvenes emprendedores en Nicaragua que están trabajando de manera directa con los taxis legales. Nuestra oposición a las aplicaciones anteriores, como por ejemplo INDRIVER, que a propósito ha estado siendo operada por parte del ITRAMA para controlar el servicio ilegal que están haciendo esta gente en el servicio de taxis, hemos estado nosotros trabajando con ellos, un compromiso de que van a trabajar única y exclusivamente con taxis legales. Por su parte, el gerente corporativo de RAI Nicaragua comparte la garantía de seguridad que la empresa le da a sus usuarios. Primeramente, el asociado o el dueño del vehículo tiene que ir a nuestras oficinas, nos presenta récord de policía, toda su documentación en regla, su seguro vigente, los datos generales del vehículo, si no es propietario. Una vez que ya tenemos ese registro, hacemos una validación, a ver si los documentos son reales. Luego de eso, se les capacita la atención al cliente y luego la capacitación de nuestra plataforma. Nosotros estamos apostando a RAI. No tenemos nada en contra de las otras aplicaciones. Pero la que ellos, mira que interesante, ellos se nos acercaron a nosotros para que nosotros les sirviéramos como de supervisión del trabajo que están realizando. Son pocas las empresas en este país que llegan a una institución de defensa consumidor para que le den seguimiento. Mira que interesante. O sea, que lo están haciendo con transparencia. Y a reunirnos con ellos realmente, antes de hacer una alianza, como usted dice, con Vidal Amendares, que representa a la área selectiva, y con ellos fuimos a su oficina, nos mostraron cuál era el proyecto, y realmente, pues primero nosotros miramos que son emprendedores, son muchachos que están dedicados a Nación, a Nicaragua, nacional. Eso es importante, ¿verdad? Para Noticias 12, Angel Sultamirano.